aquí está la referencia de voz esponja vale este es un buen hilo tío hilo con todas las referencias de voz esponja por por verdad estar vale y lo contó la referencia contra la colaboración deberá estar por voz esponja y si se dan sólo en base a visto la brutal en la siguiente es mi pie esto es el hilo con más datos si es cc puede usar este contenido una minimización basta pero lo que tendría bajo la descripción porque esto va para vídeo de el twitter de jockey ahora en esta escena dos referencias drio es una anguila esto puede hacer referencia a los consoles episodio de walking small donde sale este personaje el o il ve al juego de mesa de anguila escaleras del episodio de los insultos la anguila es río puede ser la referencia a esto o puede ser la referencia a esto yo creo que puede ser más bien esta no sea yo aquí sabe mucho de voz esponja esto está muy bien está muy bien porque yo por ejemplo la referencia me gusta muchísimo en cambio danny pensé que hacía referencia a la princesa mindy hija de la película pero realmente referencia a la reina anfitrite esposa de tritón aquí está danny y hace referencia a ella es decir le faltan cositas no rollo pues le falta el cinturón le falta la corona no creo puede ser bueno tiene la gorra y tal bueno está bien en el segundo 30 44 y en varias partes de la canción del contador de la brutal podemos ver una melodía por el que crea ese tema es grass skid chasse la cual la música se usaba en los momentos de persecución de la serie clásica no va a saltar el copy con esto verdad mal hasta la la vez escucha del 30 al 40 de la de la verdad no me parece que sea igual no a lo mejor antes y se ha confundido ni un que módulo en spuit word mortis junio ante el red rascal en de samuráis en ante el monstruo con una bruj que ríos este el el contor de cuando estuvo la la brutal a ver para aquí sí aquí sí se parece bastante ahora sí esto se fue a propósito pero que el coloquen durante el contador aparte que en la mitad junto a la casa de bob quizá grafica este cuando la esponja disc que dice que recordaba no haberse casado con ella de estar en itáqui parto de las que en realidad supongo ser a esto no creo que es una referencia o sea en plan de este chat es demasiado rebuscado no bueno lo dejo ahí en medio puntillo tantos son en referencia el episodio enganchado donde bob y patricio juegan con los celos de los cuales don cangrejo en la virtud de jugar con ellos termina mal a ver esto sí puede tener una gran referencia a ver en suelos por todos lados tal que hace referencia para los celos de del capítulo cuidado que te venían que está en nudo entre las veces que he encontrado de pescados estos son de la serie aquí es referencia donde el último estoy en duda vale bueno esta es la mejor calidad posible no pero si eso se sabía que iba a salir verdad referencia al ferro de la escuela de botas de la señora puff la entrada es bikini botón no encontré referencia a ver esto no esta parte no si esta es complicado ver esto es decir si lo ves tiene que saber mucho de la serie como para como para verlo esto es una referencia referencia a rumaco el episodio de serino man y chico percebe este banco no ha habido demasiadas caídas por eso está roto ah claro esta parte esta parte si me acordaba de haberlo visto en la serie tío muy buena referencia también referencia de drive-thru este episodio de don cangrejo al ver un agujero en el local lo transforma en otro servicio madonna literal vale aquí se ve un poquito más la calidad pero si drive-thru y lo ponen de otro servicio drive-thru muy bien eh muy buena referencia de un capítulo aquí está el agujero ahora lo veo ahora lo visualizo aquí está el agujero aquí están los coches para pillar para pillar comida y solo es de un capítulo pensarlo por un momento que solo es de un capítulo lo cual es raro no es decir que haga una referencia solamente a un capítulo que a lo mejor ha sido un capítulo pues normal y corriente porque creo que Bob Esponja es episodico tendrá algunos capítulos que sean más o menos iguales pero es como los Simpsons que son episodicos no siempre siguen una línea la entrada hace referencia a las habidas que se usa como letrero de la entrada de la serie original solo que la letra en vez de ir dentro están por fuera vale bikini button en vez de estar por dentro está por fuera o sea está bien la concha que carga a Vaz puede hacer referencia al episodio donde cría junto a Bob Esponja una almeja a ver no es mala referencia porque tienen que darle un toque como si fuese Vaz es decir Vaz en realidad tiene un pito vale a un silbato entonces tienen que ponerle algo seguramente la referencia sea por eso aquí a lo mejor está un poquito pillado pero tiene pinta de que puede ser tiene pito ya vamos chavales chavales por favor eh tú tienes la receta de la fórmula secreta aquí está referencia a la fórmula secreta de de la cangreburger cangreburger ¿no? esto no sé si es rompible o no se puede romper esto en el juego 12 bueno ¿esto qué es? la skin del primo tal vez cuando se lanza la skin del primo te suelta un un arcohid en plan imagination en el banner animado podemos ver una referencia a este traje de la temporada 8 el episodio se resume en que buscan hacerle marketing de forma al crustáceo crujiente cascarudo en latinoamérica llegando al absurdo que aquí ha habido una polémica eh esto viene de polémica podríamos hablarlo luego la verdad ah mira el banner ¿vale? el banner es la referencia al capítulo ese no es una locura animado podemos ver una referencia a este traje de la temporada 8 el episodio se resume en que buscan hacerle marketing de forma al crustáceo cascarudo llegando al absurdo estas le hacen la referencia de esto vale hay una cosa que no me está gustando del hilo si tú tienes que hacer primero hablando de que el banner animado tienes que poner primero el banner animado y después la referencia un crossover o un o un cameo ¿vale? cameo esto no sería crossover sería cameo ¿vale? la diferencia es que el cameo son pinceladas de detallitos específicos de un capítulo específico o de algo en concreto ¿vale? y un crossover es que imaginaros que saliese directamente por esponja en el juego que no fuese el primo que saliese por esponja ¿vale? ¿me entendéis no? entonces cuando haces un cameo explicas primero cuál es el cameo pones la imagen del cameo luego pones la imagen que sería esta de cuál es el cameo ¿vale? primero pones la referencia y después pones el cameo esto lo digo yo porque he sido experto de estos de crossovers de anime de Sakura Cardcaptor de Tsubasa de Holic y tal y por eso mismo hay que hacerlo en plan en orden porque si tú lo pones así todo ¿vale? pero aquí tienes primero la referencia y después tienes esto aquí está muy bien aquí tienes primero la referencia y después tienes esto está muy bien aquí lo mismo referencia y esto ¿no? de imagen ¿vale? pero aquí lo ha hecho al revés a mí se me hace que es Splacton pero con el robo de Don Cangrejo a mí no me engaña a ver pillado por los pelos otra cosa que quiero hablar de de la skin de Tick ¿vale? me parece mal conseguida ¿vale? ¿error o referencia? ¿se refiere a esto? a ver no se parece mucho pero las cosas como son el robot de Placton es único es una combinación de Karen con el balde de Karen Nadas antes de ser visto este local disparando rayos pero con láser no con brazo y láser esto está guapa la skin esta en plan por referencia me refiero ¿eh? vale tiene láseres pero brazos no bueno es normal es normal que no pueda hacer una skin en plan perfecta en en Brawl Stars ¿no? porque obviamente no sé si puedes meter un Darryl una skin de Darryl pues la se la metes perfecta ¿no? por cierto el dibujo me parece el trazo bastante horrible otra cosa que podríamos hablar pero no sé parece que la han echado de ganas algunas partes de la de la skin ¿eh? mi opinión ¿eh? a lo mejor a la gente le gusta pero bueno se explica solo ¿no? a ver bueno claro que se explica solo o sea esta referencia es normal pero no hace falta ni que salga en plan en calavera es que se saben que son ellos hasta aquí pasaré el hilo de la siguiente Snippeed ya que hay que decir información sobre cada objeto aunque aquí señalaré lo que sí saco gracias por el momento lo voy a la siguiente Snippeed más que referencia hay diferencia en el juego de esto se llama billetes crustáceos mientras que en las primeras temporadas de la serie siempre se lo vio como dólares de diseño su gesto más simplificado y le quitaron el símbolo de dólar ah mira más o menos igual ¿no? pero está bien referencia a Breath of Fresh Squidward reutilizar la imagen para Trio Showdown ah vale la imagen esta es de la misma del mismo capítulo ¿no? la reutilizaron la misma exactamente igual en este Pinball Pass se referencia a Sponja y Salmota contra el intro de la serie clásica esto lo vimos ya y sabemos que es así o sea no hay tanta o sea esto ya es directamente crossover no es no es ni camión ni nada es crossover directamente porque sale directamente otra referencia otra referencia a las pines ¿dónde he visto esto? Patricio con la tabla el único click que hay perdonen voz mamado de la vez que se quedaron los jugadores y otro lado en una noche a ver ¿dónde he visto esto antes? guía de animales terrestres en la imagen de la guía tiene lo de Brawl hostias 10 horas pero no puedes poner la parte donde es joki amigo vamos a decir que tiene referencia de verdad ¿vale? el pin de voz de referencia al juego de los cocineros nadie me dice rosadito referencia a los perfiles rosadito amarillo patito más referencia patito sorprendido calamorti guapo dios la de calamorti es la hostia o sea hay que reconocerlo cuando lo han hecho bien es increíble la imagen y así no se me pasa ninguna referencia creo que a lo mejor para esto el youtube muyo a partir del segundo hablado de los objetos sobre la ciencia que solo añade detalles que se le pasaron vaya a ver el vídeo vale la referencia del de Brawl Stars la cajita esta es la del Kirimil la vida de nivel 3 de batido de alga marina del capítulo de los mejores enemigos donde tiene como efecto secundario cubrir tu cuerpo de alga Clare S. Clare es el clanito de nivel 3 bueno más bien a quien le agradecería del episodio patrocinio cascarudo y no no hace ni mierda solo un famoso al que Camargo admira vale es la misma la misma imagen del clarinete es decir el clarinete es blanco y amarillo verdad aquí está un cajito de dragón para el anterior exclusiva y ahora tramada la forma de que usan el x-arfa de burbuja son referencia al episodio de castellano en castellano el puesto de pompa como que referencia al episodio en castellano también saldrá en inglés el episodio digo yo la bola de carnada la bola de carnada va en el episodio caberna de carnada el monstruo realmente no es carnada sino que antes del episodio es killian retron donde calamardo trata de el trazante elegante y terminan quedando a de apetizer vale de apetizer bueno buena buen hilo a ver algunas cosillas pues se le se le escapa pero está bien está bien está bien porque muchos no lo sabíamos obviamente salió de de por esponja me lo vi de chico 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 chiquitísimo y tampoco es una serie que haya seguido mucho pero bueno aquí las tenéis tendréis el hilo abajo por si encontráis algo más pues le podéis decir alguna cosa más que esto sigue sigue sacando referencia y nada nada espero que haya gustado que deis un like comentéis y que lo compartáis que se agradece siempre y nos vemos en más vídeos y chiquitísimo un beso si chiquitísimo 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 un gran pan